Hoy por hoy me siento muy enamorado Something about you that got me ilusionado Desde que te vi mis ojos no he dormido Es primera vez y nunca me he sentido Sé que eres mi amiga, pero no lo puedo controlar Fíjate en mí, eres el aire para vivir I wanna be more than your friends Yo quiero ser más que tu amigo I wanna be more than your friends Es un camino, es un destino I wanna be, girl can you see I wanna be Yo quiero ser más que tu amigo Si tú ya no sabes qué decir, mírame a los ojos, ven por mí No ves que estoy aquí por ti, can't stand without ya nada Baby, baby, yo te confieso y te vuelvo a repetir Que yo sé que eres mi amiga pero no lo puedo controlar Fíjate en mí, eres el aire para vivir I wanna be more than your friends Yo quiero ser más que tu amigo I wanna be more than your friends Es un camino, es un destino I wanna be Girl can you see I wanna be Yo quiero ser más que tu amigo Sé que eres mi amiga Pero no lo puedo controlar No encuentro otra salida Tengo que enfrentar la realidad I wanna be more than your friends Yo quiero ser más que tu amigo I wanna be more than your friends Es un camino, es un destino I wanna be Girl can you see I wanna be Yo quiero ser más que tu amigo Yo quiero ser más que tu amigo Amigo